Esta es una nueva entrega de Linkstar a través de Talento Internacional. En el día de hoy tengo un invitado sumamente especial para la ciudad de Reddy. Él es Michael Rivera. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, yo muy bien y usted? Muy bien, gracias. Qué bueno. Vamos a conversar acerca de usted. ¿Quién es Michael Rivera? Tremenda pregunta. Bueno, actualmente yo soy comisionado del condado. Llevo en esa función, ya voy para tres años ahora a final de este año. Vivo aquí cerca de la ciudad, en el municipio de Burn Township, que es cerca del aeropuerto. Llevo casado ya para 28 años ahora y tengo dos niños. El varón que tiene 21 se gradua de la universidad ahora en diciembre y mi niña que tiene 16, que es una junior en la escuela superior. Excelente. Pero cuéntame, es algo bien interesante. Usted nace en Estados Unidos y luego se va a Puerto Rico. ¿Cómo sucede todo eso? Nací acá. Esa es una historia muy interesante. Y a veces, cuando trato de decirle, es algo que es emocional para mí, pero mi papá vivía en Puerto Rico. Él se mudó para acá porque él cuando era teenager, 20, no 20, 21, él se metía en muchos problemas. Él vivía en Puerto Rico, en Puerta de Tierra, que era un caserío allá en el área de San Juan. Para los que conocen el área, entró, salió de la cárcel varias veces. Él tenía adicción, entonces lo mandaron para acá, para Teen Challenge, que es un centro de adicción. Es aquí en el condado de Berks, es en Rearsburg. Ahora es mucho más grande, muchas más facilidades de lo que tenía en aquel entonces. Entonces, mi abuelo, que es americano, Pennsylvania Dutch, él era pastor. Él fue pastor en Menonita por 48 años. Él iba con mi abuela y con mi mamá en aquel entonces, que también era joven. Ellos iban a ese lugar, Teen Challenge, porque es un centro para adicción cristiano. Entonces, mi abuelo iba a predicar y mi mamá iba a tocar el piano y a cantar. Entonces, ellos se conocieron ahí, se casaron acá, yo nací acá, mi hermano es adoptado. Entonces, nos mudamos para Puerto Rico. En el 1975 nos mudamos para Puerto Rico. Así fue como que caímos en Puerto Rico. ¿Cómo se siente de tener una mezcla de raza, de ser descendencia blanca y también latina? Sumamente interesante. Como me crié mayormente en Puerto Rico, yo veía las cosas desde un punto de vista. Por ejemplo, íbamos a las actividades familiares allá y yo llegaba y estaban los hombres viendo televisión, jugando domino, jugando baloncesto. Las mujeres estaban en la cocina con los niños pequeños, con los bebés. Ellas servían la comida, se les traían la comida a los maridos y eso para mí era normal. Cuando yo tenía como algunos 16, 17 años, vine a una reunión familiar acá en Pensilvania. Y cuando entré al área donde estaba la reunión familiar, entro y a la derecha había la guardería para los niños y veo a uno de mis tíos allá con el bebé. Y yo le dije, pues, ¿será que mi tía está enferma? ¿Por qué él está ahí con el niño? Entro al salón donde está la actividad y entonces veo a los hombres, ¿verdad? Cuidando a los niños porque eran uno, dos, tres, cuatro años. Eso era completamente diferente. Eso fue como un shock para mí de yo ver lo que era en Puerto Rico, en mi familia, de parte de mi papá y lo que era acá por parte de mi mamá. ¿Cómo era esa diferencia? Eso es una de las diferencias. Otra era en los países hispanos cuando nos saludamos. Hola, ¿cómo estás? Un abrazo, un beso, bien exclusivo. Sin embargo, acá la familia de mi mamá no te veían por años. Era, oh, hi, how are you? Eso fue un shock cultural. Porque, como le dicen, otra cosa que también era impactante para mí es, en Puerto Rico, si tú le estás hablando a tu niño y tienes que disciplinarlo, tú lo miras, pero el niño se supone que mire para el piso. Si te mira a los ojos, es un signo de que te está desafiando. Mirando para el piso es un signo de respeto. Sin embargo, acá era completamente diferente. Aquí, cuando tú estás disciplinando, hablándole a tu niño, se supone que te miren a los ojos como signo de respeto. Si estás mirando para otro lado, quiere decir, no me importa lo que estás diciendo. Entendiendo eso, cuando yo crié a mis hijos, yo les decía, cuando yo les hablaba, yo decía, mírame a los ojos. Te estoy hablando, mírame, porque sabía que eso era lo que iba a pasar en la escuela. Pero aún cuando ellos lo hacían, yo me sentía raro. Yo sentía como que ellos me estaban desafiando, porque esa fue la manera en que yo me crié. Yo no miraba a mis papás a los ojos cuando ellos me estaban disciplinando, me estaban regañando. Hay muchas cosas, pero algo que yo sí aprendí de eso es que lo que hacía la familia de mi papá no era mejor. Lo que hacía la familia de mi mamá no era mejor. Ninguno de los dos era mejor que el otro. Simplemente que eran diferentes. Hacían las cosas diferentes y yo aprendí de los dos y adopté lo que me gustaba de cada uno para ser quien soy hoy. ¿Cómo creó esa balanza? ¿Cuál fue el secreto? Buena pregunta. No sé, tiene que ver mucho con mis gustos personales. Yo pensé lo que me gustaba, lo que yo pensaba que era más como mi personalidad. ¿Cómo sucedió? No sabría explicártelo, pero busqué lo que más me gustaba de cada uno. Por ejemplo, por parte de mi mamá era que eran bien puntuales para todo. Por parte de los hispanos muchas veces es más importante la relación que el tiempo. Para el americano es más importante el tiempo que la relación. Yo escogí qué es en base a quien yo soy, qué es más importante para mí. Eso es importante. También quiero preguntarle algo que me llamó mucho la atención. Bueno, usted es comisionado y ustedes se fueron, se fue a votación. ¿Quién le da la idea? ¿Surge de alguien o usted fue viendo y se sintió identificado y quiso participar en las elecciones? Todo empezó hace como algunos 17, 18 años atrás cuando yo trabajaba en la Cámara de Comercio. Cuando estaba en la Cámara de Comercio estaba hablando con la persona que era el director de relaciones gubernamentales para la Cámara. Y empecé a comenzar lo que era la política, las diferentes posiciones, porque realmente antes de eso yo no sabía ni me involucraba. Cuando comenzó eso dije, caramba, me gustaría aprender más. En ese momento trabajaba una señora conmigo que es la esposa de quien es uno de mis compañeros comisionados, Christian Leinbach. Yo corrí con él. Él era comisionado en aquel tiempo. Yo solo trabajaba en la Cámara. Yo le dije a ella, mira, me gustaría hablar con tu esposo porque me interesa aprender más sobre la política que tengo que hacer para envolverme. Entonces me dijo, claro, te voy a poner una cita y ustedes hablan. Así fue. Me senté, hablé con él. Él me dijo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto para empezar a involucrarte. Yo hice lo que él me dijo. Un poco después de eso hay un senador que estuvo mucho tiempo, 40 años de senador, Michael Peck. Muchas personas pueden que conozcan el nombre de él, si no él individualmente. Y cuando él murió, cada partido hizo una primaria interna para correr en una elección especial. Así que yo corrí. Yo soy republicano. Yo corrí por el partido republicano en esa primaria interna. Éramos siete corriendo. No gané esa primaria, pero fue una experiencia muy interesante, muy buena. Ahí fue la primera vez que conocí lo que era estar delante de un grupo, hablar, contestar preguntas que uno no sabe cuáles iban a ser esas preguntas. Luego entonces, en el 2012, cada diez años cuando se hace el censo, los distritos cambian. Los distritos de los representantes y los senadores cambian. Entonces, en el 2012, con el cambio del censo, la población en Berks County creció. Así que vino un distrito de Erie, que es al noroeste del estado, llegó a Berks County, donde yo vivía. Estaba incluido en ese distrito. Yo dije, bueno, pues voy a correr. Es mi momento. Es el momento. Yo dije, establecí mi campaña, comencé todo y a los dos meses la corte dijo, no, como cambiaron los distritos, no es legal, vamos a sacar esos distritos, vamos a echarlo a un lado y tienen que empezar a hacer todo el proceso de redistribuir el estado, porque es un proceso largo, complicado. Entonces, yo dije, pues, no tengo distrito para correr. Luego entonces, cuando volvió a ese distrito a los dos años, decidí no correr. En el 2018, entonces, el comisionado Lineback sabía que yo tenía interés en la política. Entonces, él me dijo, mira, el comisionado, uno de los comisionados que está ahora, él no va a volver a correr. Entonces, ¿te interesaría correr conmigo? Y yo dije, bueno, pues, déjame hablar con la familia, déjame pensarlo, déjame orar y te dejo saber. Y yo pensé que mi esposa me iba a decir, tú estás loco, acabamos de empezar un negocio. Y cuando se lo dije, ella me dijo, pues, ¿sabes qué? Creo que es buena oportunidad. Con tu trasfondo en negocio, en finanza, en banca, creo que sería una buena oportunidad. Y creo que sería de beneficio para el condado el estar en esa posición. Y yo dije, ok, pues, vamos. Y corrimos en el 2019 y aquí estoy. Excelente. ¿Y cómo fue el proceso? Fue un poquito tedioso. ¿Tienen que hacer política? ¿Cómo fue todo? Realmente, el proceso fue tedioso. En el 2018, el comisionado que no iba a correr, él dijo que no iba a correr, lo anunció varias veces que no iba a correr. Entonces, el comisionado Leibach y yo anunciamos en noviembre del 2019 que íbamos a correr juntos. En febrero, hay un proceso de llenar una petición. Uno tiene que obtener X cantidad de firmas para poder estar en la papeleta. Durante ese proceso, el comisionado que no iba a correr, él dijo, ay, cambié de mente, yo voy a correr. ¿En serio? Y él llevaba en oficina 24 años. Y cuando pasó eso, pues, con el que yo estaba corriendo, él me dijo, mira, Michael, él lleva en oficina 24 años. Es bien difícil sacar a alguien de una oficina que lleva 24 años. ¿Qué vas a hacer? Yo le dije, pues, ¿sabes qué? Porque él decidió correr ahora. I'm in. You know, yo no voy a decirle, you know, tú vas a correr, yo me echo para atrás. Y dije, no, yo voy a mí, vamos a luchar. Si gano, perfecto. Si no, me voy, pero me voy peleando. Claro. Así que, pues, llegamos a las primarias y yo le gané a él por casi 1,800 votos. Wow, excelente. Luego, entonces, de las primarias pasamos a las generales en noviembre. Él no le gustó que perdió, así que hizo una campaña, lo que se llama Write-In, que no estás en la papeleta, pero tú le pides a personas que escriban tu nombre en la papeleta. Él hizo eso, no, obtuvo simplemente algunos 2,000 votos. Yo obtuve algunos 35, casi 36,000 votos. Pero fue un proceso bastante estresante porque estaba bregando, pues, con una persona que no quería estar, después quería estar y simplemente él quería hacer daño, especialmente para las elecciones generales. Pero el pueblo habló y aquí estoy. Excelente. Corro el año que viene de nuevo. Ya no puedo creer que han pasado cuatro años casi. Va rápido. Desde ese entonces va muy rápido, sí. Para que el pueblo de Redding conozca cuáles son las funciones principales y cuál área abarca tu función como comisionado de Berks. Ok. So, en general, los comisionados somos una junta de tres comisionados y nosotros manejamos todo lo que tiene que ver con el gobierno del condado. So, corremos las elecciones, manejamos la cárcel, manejamos el centro de envejecientes, que es el Berksheim. Todos los servicios que son para niños, lo que se llama Children and Youth Services, la oficina para servicios para los ancianos, las oficinas para personas con discapacidades físicas o discapacidades mentales. Establecemos los intereses, no los intereses, los taxes sobre propiedad del condado, no los de la ciudad ni los del distrito escolar, pero los taxes del condado lo establecemos nosotros. Establecemos el presupuesto del condado y nos aseguramos que el presupuesto se lleve a cabo. Bajo el condado también cae lo que son la corte, probatoria, un sinnúmero de cosas. Aparte de eso también nos encargamos de traer negocios al condado. Nosotros trabajamos en el desarrollo económico del condado, tratando de buscar empresas que vengan al condado a traer trabajo a las personas aquí en el condado. Excelente. A la hora de usted como comisionado tomar una decisión, ¿qué toma en cuenta? ¿Qué elemento es fundamental para usted? Uno de los elementos que yo miro, que es fundamental para mí es, ¿qué es en base a lo que yo, a mis conocimientos en ese momento, qué es lo que yo pienso que es mejor para el pueblo y que me va a dejar dormir a mí por la noche? Que yo pueda mirar en el espejo y decir, yo tomé la decisión que yo pienso que es mejor para el pueblo. Entiendo que no todo el mundo va a estar en acuerdo con las decisiones que yo tomo, pero yo tengo que estar yo, sentirme cómodo con la decisión que yo estoy tomando y entender que es lo mejor que yo pienso, ¿verdad? Porque uno nunca realmente sabe, pero que yo piense que es una buena decisión para el beneficio del condado completo. Excelente. ¿Cuál ha sido, dentro de toda su gestión, cuál ha sido la decisión más difícil que le ha tocado tomar? Buena pregunta. Déjame pensar en eso un poco. Bueno, realmente la decisión más difícil, hablando en temas generales, fue en relación a la pandemia del COVID. Cuando los negocios tuvieron que cerrar, en ese momento era decir, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo mejor? Volviendo a qué es lo mejor para el pueblo, ¿qué es lo mejor? Realmente no se sabía mucho del COVID. Sabíamos que los negocios estaban sufriendo, los dueños de negocios estaban sufriendo. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Cómo enfrentar esa situación? Ese fue uno de los momentos más difíciles. Porque el COVID comenzó yo estando solamente dos meses en oficina. ¡Guau! O sea, que le tocó un reto sumamente duro. Excelente. Cuando usted está en la gestión de comisionado, ¿qué siente usted? ¿Siente una aceptación por el pueblo? ¿Cuáles son sus emociones? Sí. Sí. Siento, han sido tres años, casi tres años, tres años ahora en diciembre. No, no, no te voy a mentir, no ha sido fácil. Han habido momentos buenos, han habido momentos difíciles. Pero siento satisfacer en poder ayudar a la comunidad. Muchas personas llaman a mi oficina buscando ayuda. Hay cosas en que yo les puedo ayudar. Hay cosas que no son del condado, pero aunque sea a nivel estatal o federal, tengo la oportunidad de poder hacer las conexiones necesarias para poder ayudar a las personas. Me gusta salir, me gusta hablar con las personas, entender qué está pasando en la comunidad, cuáles son las necesidades, y cómo yo, en mi posición, puedo ayudar a mejorar la comunidad y el condado de Berks. ¿Cuál siente usted es su compromiso con la ciudad de Redding? La ciudad de Redding es una parte muy importante del condado. Es lo que le llaman en inglés the county seat, el centro, el asiento del condado, si fuéramos a traducirlo. La ciudad de Redding es muy importante también para la economía del condado de Berks. Trabajo en la ciudad de Redding, vivo simplemente en las afueras de la ciudad de Redding, pero conozco muchas personas que viven en la ciudad de Redding, y la ciudad de Redding para mí es muy importante. Yo, en mi posición, hago lo que pueda para ayudar a la ciudad. Como comisionado del condado, no tengo control directo de lo que pasa en la ciudad. Eso es el alcalde que toma esas decisiones junto con el concilio, pero en lo que yo pueda trabajar juntamente con el alcalde, con la ciudad, ¿qué servicios podemos proveerles a la ciudad? Todo eso lo hago lo más que podamos, porque entiendo que la ciudad es una parte integral del condado, y tenemos que ayudar a la ciudad a progresar y echar hacia adelante. Excelente. ¿Qué se siente ser un líder? Es humbling. No sé cuál es la palabra en español. Tengo, vamos a decir, humildad, si puedo traducir esa palabra. También puedo decir que es un poco estresante, porque hay muchas personas que te miran, y uno tiene que estar en tratar de hacer lo mejor en todo momento, y hay personas que yo no conozco, pero me conocen a mí, y me están mirando. Tengo que estar en mi mejor comportamiento, si puedo decirlo así, en todo momento, porque sé que para personas me pueden mirar como un mentor, o pueden mirarme como un modelo, y quiero poder transmitir eso. Quiero poder decir, mira, la comunidad hispana sí es una comunidad seria, la comunidad hispana sí tiene líderes, la comunidad hispana sí sabe hacer las cosas bien. Aparte de simplemente ser comisionado, también tengo eso de que soy hispano también, y quiero representar bien a mi pueblo, a la cultura hispana. Excelente. Ahora vamos a un corte comercial, y cuando regresemos vamos a continuar conversando con Michael Rivera. No se despegue. ¿Tienes tu negocio y quieres vender? Nosotros tenemos la solución. Llámanos y elige uno de nuestros planes para anunciar tu negocio, en el show de entretenimiento que entrevista a los personajes más famosos. Somos Link Star. Llámanos al 484-794-8911. Link Star, el show que vende. Continuamos con nuestro invitado, Michael Rivera. Michael, cuénteme, ¿cómo siente usted, le ha favorecido su función como comisionado al condado de Berkskamp? Sí, definitivamente en mi trabajo pienso que he tenido un impacto positivo en el condado. Como dije anteriormente, mi trasfondo es en la banca, es en las finanzas, es en el bienes raíces. Yo he podido traer toda esa experiencia a las decisiones que nosotros tomamos. Algo que es sumamente importante para mí es lo fiscal, el poder mantener un presupuesto, que sea un presupuesto en donde estamos velando lo que gastamos, donde estamos proveyendo los servicios que son necesarios, pero también que sea un presupuesto balanceado y que seamos fiscalmente responsables. Y eso es algo que traigo, pues, de la banca, de ser dueño de negocio, de la Cámara de Comercio también. Eso en ese aspecto traigo eso también. También he traído el aspecto de que tengo, vengo de dos culturas. Tengo el Pennsylvania Dutch, tengo el hispano también. Eso he pedido traer otro punto de vista también al gobierno, a lo que es la oficina de los comisionados, que es en el piso 13 del centro de servicios del condado. He podido traer una perspectiva diferente. Lo otro también es que cuando yo corrí, yo dije, si gano, yo quiero tener una asistente que hable español, que pueda comunicarse con la población hispana. Y así dice, mi asistente es completamente bilingüe y tengo una conexión bien grande con la comunidad hispana y ellos se sienten cómodos de llamar a mi oficina para buscar los servicios que necesitan, para hacer las preguntas que tengan. Y nosotros podemos comunicarnos y ayudarlos en el idioma español. Excelente. Usted forma parte de la Cámara de Comercio. Bueno, yo soy miembro de la Junta de la Cámara de Comercio Latina del Condado de Berks. La Cámara de Comercio ofrece diferentes servicios a los dueños de negocios, principalmente hispanos. No es exclusivo a negocio hispano, pero sí se enfoca en los negocios hispanos, porque uno, muchos de los dueños de negocio hispano hablan español, es su primer idioma, son necesitan esa ayuda en el español. También muchos están ubicados dentro de la ciudad de Redding, son necesitan ayuda, cómo manejarse con la ciudad, cómo hacer, cómo llevar a cabo diferentes funciones dentro de su negocio. Y esa es la función de la Cámara Latina, ayudar a nuestros negocios hispanos a comenzar a crecer y a conectarse con otros negocios más grandes para poder vender sus productos y sus servicios también. Si usted es una persona que quiere emprender un negocio, ¿también ofrecen algún tipo de ayuda? También, sí. La Cámara Latina puede ayudarle, le pueden explicar los pasos de cómo comenzar un negocio. También la Cámara Latina, tenemos una relación con diferentes organizaciones sin fines de lucro, como lo que es el Centro de Latino Business Resource Center, el Centro de Servicios Empresariales para Latinos de la Universidad de Kutztown. Y ellos también ofrecen todos esos servicios en español, desde cómo comenzar un negocio, cómo hacer mercadeo, cómo llevar los libros. Ellos ofrecen muchas clases. También la Cámara, como tal, ofrece diferentes clases también. Pero parte de lo que hace la Cámara es conectar con otras organizaciones que pueden ayudar en funciones específicas. Excelente. También es Real Estate. Oh, my God. ¿Cuántas funciones en una sola persona? Cuéntame, cuéntame de su experiencia como Real Estate. So, llevo como agente de bienes raíces, van siete años. Comencé hace siete años. Luego mi esposa, ella también tiene su licencia. Mi hijo también tiene su licencia. Eso es un negocio familiar. Sí. Desde que soy comisionado, no ejerzo la función como tal. No tengo el tiempo para trabajar el negocio de bienes raíces. Pero mi esposa sí lo hace a tiempo completo. Nuestro hijo la ayuda. Ella tiene un equipo. Tiene tres agentes más el grupo administrativo también que la ayuda a ella. Pero es algo que me encanta porque he podido ayudar a muchos dueños de negocio hispano nuevamente a comenzar su negocio, a comprar su negocio, a expandir su negocio, a muchas personas a comprar su casa, a vender su casa. Eso es algo que es bien, se siente uno bien cuando puede ayudar a las personas en ese aspecto. Entonces, bien, rewarding, se me fue la palabra en español, pero es algo muy bueno cuando uno puede ver la sonrisa de las personas cuando compran su casa, compran su negocio, obtienen el préstamo que siempre han querido. Es como remunerante. Remunerante. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Exacto. Excelente. Por ejemplo, ¿cuáles son su experiencia por siete años de Real Estate? ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le puede dar a una persona que quiere comprar su casa por primera vez? Lo primero, chequee su crédito. Aunque diga, mira, voy a comprar en seis meses, voy a comprar en un año, chequee su crédito como quiera. El crédito es sumamente importante porque a lo mejor hay algo que usted tenga que hacer en su crédito para mejorarlo para cuando vaya a comprar. Lo segundo es investigue. Si usted tiene niños, ¿quiere algún distrito escolar específico? Hay personas que sí, hay personas que no. Pero busque qué es lo que usted quiere en una casa. Eso es sumamente importante también. Si está casado, vive con alguien, tiene que tener una conversación de qué es lo que deben estar haciendo. Bueno, cómo es la casa, cuántos cuartos, qué tamaño, queremos un patio. Todo eso, tiene que haber un diálogo porque muchas veces encontramos parejas que van y uno quiere una cosa y el otro quiere una cosa. No han llegado a un diálogo, un acuerdo de qué es lo que queremos en esta casa. También tienen que buscar tener un historial de trabajo y también vayan ahorrando dinero. Para comprar una casa hay diferentes ayudas, programas de ayuda para los gastos de cierre. Pero entre más dinero usted pueda ahorrar, más beneficioso le va a ser en la compra de esa casa. Entonces, edúquese, busque un agente de bienes raíces en que usted confíe, que usted se sienta cómodo, que hable su idioma y dígale, mira, quiero comprar una casa, estoy pensando, explícame, ¿qué debo de hacer? Háblame del proceso. Sí, por ejemplo, me interesaría empezar un negocio en bienes raíces, ya sea comprar alguna casa para rentar, hacer flipping, pero no tengo mucho capital. Es como un ejemplo. ¿Qué usted le sugiere? ¿Existen algunas ayudas para esas personas que quieren emprender ese tipo de negocio? Para comprar bienes raíces, para emprender un negocio no hay mucha ayuda. Las ayudas son más para personas que van a comprar para vivir la casa, especialmente si son compradores por primera vez. Ahora, si usted dice, mira, me gustaría comprar un edificio para para alquilarlo. De la manera más fácil para empezar, si no tiene mucho dinero, es comprar una un edificio que tenga de dos a cuatro unidades. De esa manera usted puede comprarlo por un programa del gobierno que se llama FHA y con FHA es simplemente tres por ciento y medio de down payment. Más podría conseguir también ayuda con los gastos de cierre. Ahora, ese programa solamente es para personas que van a vivir en la propiedad. Así que usted compra la propiedad. Si es tres unidades, usted vive uno, alquila los otros dos. Vive gratis, como quien dice, porque los inquilinos están pagándole y con eso usted paga su hipoteca. Entonces, va ahorrando para poder comprar otra propiedad. Esa es la manera más fácil de hacerlo. Otra manera es buscar un inversionista que tú le digas, mira, yo quiero hacer esto. ¿Estás dispuesto a ir conmigo? Tú pones el dinero, yo pongo el trabajo y vámonos mitad y mitad con las ganancias. Eso es otra manera también de hacerlo. Excelente. Pero antes de continuar, hay una pregunta que no quiero que se me escape. Cuando usted habla acerca del préstamo FHA, si ya tú tienes un préstamo FHA y es de un multifamily, tú tienes que vivir en ella. Pero si luego tú decides comprar otra propiedad, ¿tú puedes mudarte o tú tienes que cambiar a convencional el préstamo? Puedes quedarte con FHA. No tienes que cambiar a convencional. Ok. Excelente. Y hay la posibilidad también de poder comprar esa otra casa también FHA. Ok. Sí, porque FHA es para uno vivir la casa. O si tú compraste el multifamilia, lo viviste uno, dos, tres, cuatro años y decidiste entonces comprar una sola para ti, no te van a hacer refinanciar ese préstamo. ¿Qué significa para usted las oportunidades? ¿En qué aspecto? Por ejemplo, cuando hay personas que les llegan oportunidades y que no la visualizan. ¿Qué importancia tienen aprovechar esa oportunidad que tienes enfrente en ese momento? Es sumamente importante porque a veces hay oportunidades que llegan una vez nada más. Y muchas veces nos llega una oportunidad y por miedo no lo hacemos. ¿Verdad? Decimos, está esta oportunidad, pero, pero esto, pero aquello. Y como que nos da ese nerviosismo y nunca actuamos porque es algo que a lo mejor nunca hemos hecho y tenemos miedo de hacerlo. Ok. A veces hay que lanzarnos. No es que nos vamos a lanzar a la ciega. Uno tiene que hacer su asignación. Uno tiene que mirar. Es algo bueno, es algo malo, se puede, no se puede, pero a veces queremos que todo esté tan alineado, tan perfectamente para lanzarnos a hacer algo que nunca hacemos nada. Nos quedamos paralizados porque decimos no, pero es que esto es así y esto es así y yo lo quisiera de esta manera y nunca llegamos a hacer nada. Cuando llega la oportunidad, tenemos que lanzarnos. La vida se vive una vez y hay que tomar, hay que mirar esas oportunidades, hay que tomar riesgo. No es que, como dije, no es que uno se va a lanzar a la ciega, pero hay que tomar riesgos medidos para poder echar hacia adelante. Hay que aprovechar cada oportunidad que venga. Excelente. Con todas esas funciones que usted realiza, más su vida personal, ¿cómo usted busca el balance? ¿Cómo usted equilibra su tiempo? Bueno, eso para serte honesto es algo que todavía no he logrado. Realmente trabajo muchas veces 10, 12 horas al día, a veces 6, 7 días a la semana. Por muchos años mi esposa estuvo trabajando también 7 días a la semana, 12, 13 horas al día por todo el trabajo que tenía. Y realmente se nos hizo difícil balancear muchas veces el tiempo, pero tenemos que hacerlo porque no todo es el negocio, no todo es el dinero. Tenemos que a veces parar y dedicarle tiempo a la familia. Y todavía tengo que repetírmelo todos los días como quiera, porque a veces llego a casa y estoy trabajando, viene mi hija, me quiere decir algo y estoy trabajando y tengo que decir no. Tengo que parar, tengo que pausar, tengo que dedicarle este tiempo a mi hija porque ese tiempo no va a volver. Va a llegar un momento que ya se va a graduar, se va a casar, se va a ir de la casa y ya no la voy a tener ahí, no voy a tener a mi hijo. Eso es algo que tengo que ser un poco más consciente, el poder parar, dejar lo que estoy haciendo para pasar tiempo con la familia. Algo que sí podemos hacer mi esposa y yo, como los dos estamos en bienes raíces, a veces si ella tiene que salir a enseñar una casa, pues yo voy con ella. Y en lo que ella entra a la enseñanza, pues yo trabajo del carro o del teléfono. O si hay alguna actividad del que yo tengo que ir, pues ella va conmigo y compartimos de esa manera. Excelente. Vieron que hay que trabajar duro para lograr sus metas. Hay que trabajar duro, pero también hay que acordarnos que los niños especialmente cuando son pequeños, hay que dedicarle ese tiempo porque en un abrir y cerrar de ojos, ellos crecen, se van y ese tiempo nunca va a volver. Lo que yo no quiero que pase es que cuando mis hijos se vayan de mi casa, que se olviden de mí, no quieran saber de mí porque nunca les dediqué tiempo. Excelente. ¿Cuál siente usted ha sido el mayor regalo que le ha dado la vida? Mi familia. Mi mejor regalo ha sido mi familia, mi esposa y mis dos hijos. Han sido una bendición para mí. Si conoce a mi esposa, ella es totalmente lo opuesto a mí. Ahí buscaron el palante. Sí, totalmente lo opuesto a mí. Y ella, honestamente, la que a veces me empuja, me dice, no, esta oportunidad hay que tomarle este riesgo, hay que hacerlo. Yo soy más calculado en ese aspecto. Yo miro más los números, yo lo pienso más. Pero ella es la que me ayuda y me dice, no, vamos, yo pienso que es buena idea, vamos a hacerlo. Y yo miro y digo, ok, pues vamos hacia adelante. Pero eso, la familia, ese ha sido el mejor regalo para mi vida. Excelente. Para finalizar, yo quiero que me le des un consejo a aquellas personas que se sienten identificados con usted, que quieren tenerlo como mentor, que quieren, que se sienten que usted es su líder. Ok. Consejo. Consejo para las personas que piensan de esa manera es, si quieren mirar a alguien como un mentor, mírenlo, mírenme, pero entiendan, yo soy humano también, voy a cometer errores, voy a lo mejor tomar decisiones que ustedes piensan muy diferente a mí. Así que miren a aquella persona que usted tiene como mentor o aquella persona que usted tiene en alto. Aprenda lo que pueda de esa persona, pero usted es usted. Usted tiene su personalidad. Usted tiene su trasfondo. Usted tiene sus creencias. Así que aprenda de esa persona, pero sea usted. Haga lo que le apasiona, porque si usted se tiene que levantar cada día a hacer algo que no le apasiona, mire, eso es lo más difícil. Eso es lo peor. Así que haga algo que usted le apasione, que todos los días se levante y diga, hoy va a ser un día fuerte, pero me encanta lo que estoy haciendo, así que vamos hacia adelante, vamos a seguir hacia adelante. Si alguien en algún momento quisiera hablar conmigo, hacerme preguntas, decirme, mira, cómo puedo empezar en Bienes Raíces, cómo puedo empezar en la política, estoy más que dispuesto para sentarme y tener un diálogo. Excelente. Eso se escuchó sumamente profundo y nos sentimos sumamente contentos por esta entrevista. Muchísimas gracias, Michael. Gracias a ti. Esto será hasta una próxima entrega de Linkstar a través de Talento Internacional. ¿Tienes tu negocio y quieres vender? Nosotros tenemos la solución. Llámanos y elige uno de nuestros planes para anunciar tu negocio en el show de entretenimiento que entrevista a los personajes más famosos. Somos Linkstar. Llámanos al 484-794-8911. Linkstar. El show que vende.